¿Qué le faltó hacer en el boxeo a Carlos el famoso Hernández? Yo creo que me faltó pelear con unos más, como yo quería siempre enfrentarme con este Gatti. Arturo Gatti. Ese Arturo Gatti. Y también había otro peleador que sí quería enfrentarme, que era Barrera. Yo quería sí pelear con Barrera. Quería una pelea de tú por tú. Tú sabes, el choc. Y yo quería eso. Yo creo que con Gatti se hubiera prestado una pelea así conmigo y no hubiera corrido como este Mayweather o también como Morales se me corrió el güey. Pero yo pensé que íbamos a hacer una pelea. Un peleador que sí me gustó mucho y creo que es de los mejores de todos los tiempos de México. Es Juan Manuel Márquez. Peleadorazo. Y también un peleador en donde era inteligente. Y no solo en el boxeo, y afuera del ring, un caballero. Y eso es lo que me gustaba. Me gustaban siempre peleadores que eran caballeros, como Chicanito Hernández, también un caballero. Un peleador de Chicanito. Buenísima onda con la gente. Y pues eso me gustaba mucho.